Venimos a poner en marcha dos radiobases, una en Sauce de Batoví y otra en Paso Bonilla. Dos localidades del interior del Uruguay, en algunos casos con cientos de habitantes, donde no llegaba la conectividad, donde no llegaba internet, donde era muy necesario para resolver una situación de gran inequidad que existe entre compatriotas que no tienen hoy la vida misma que es la conectividad. Antel tiene identificado un proyecto que es la llegada de la conectividad a más de 90 pueblos del interior que estaba desconectado. Ya tenemos cumplido 50, vamos por 40 más, que es parte de este esfuerzo que estamos hoy aquí en Tacuarembó llevando adelante. De aquí a fin de año va a haber una gran actividad de más inauguraciones de radiobase, especialmente con la colaboración de, en algunos casos, de la ANEP y en otros casos como en este lugar del Ministerio del Interior, donde instalamos radiobases en predios públicos, en una gran colaboración interinstitucional. Lo importante aquí es llegar con las oportunidades, lograr subsanar esta brecha de inequidad que existe con otros ciudadanos que no tenían el acceso al mundo moderno, a las telecomunicaciones, a las oportunidades, a las posibilidades laborales, de estudio, de educación, de salud, que es el mundo que abre la conectividad. ¿Y en qué va a beneficiar a los pobladores locales las nuevas radiobases? Los permite conectarse con el mundo, les permite poder en la escuela pública acceder a los contenidos educativos, les permite poder proteger su salud, les permite desarrollar oportunidades de trabajo. En muchas de estas localidades hay grupos de artesanos, hay grupos emprendedores que con esta conectividad pueden ofrecer su producto y vendérselo a otros mercados en el Uruguay y por qué no en el mundo. Les permite comunicarse, les permite zambullirse en el nuevo mundo digital, pero algo muy especial, les permite seguir afincados a la tierra, al terruño, donde sus familias durante varias generaciones estuvieron aquí. Y si nosotros no logramos esto, finalmente se terminarían yendo del lugar de su arraigo. Así que tiene un impacto muy importante en la vida de las personas y en la vida de las localidades. ¿Qué proyectos tiene Antel para el resto del año en términos de radiobase, en términos de fibra óptica? ¿Qué nos puede adelantar? Estamos con una pujanza y un impulso de inversión muy fuerte en todo el país en fibra óptica. En este mismo momento tenemos abiertos 89 frentes de trabajo con fibra óptica en barrios periféricos de Montevideo, donde la fibra óptica no llegaba, y en villas y pueblos y ciudades del interior, donde la fibra óptica no llegaba. Allí estamos trabajando para lograr llegar a 141 villas y pueblos del interior antes del 2020-2022 y sacar totalmente las viejas conexiones de cobre en los primeros meses del año próximo. Estamos trabajando fuertemente, de hecho, en las recorridas que estamos haciendo, ayer por Florida visitamos cuatro localidades, tenemos ocho localidades de Florida donde se está haciendo el trabajo de la fibra óptica. Aquí en Tacuarembó también nos estamos comprometiendo a dos localidades importantes para llegar a la fibra óptica. Ese es uno de los proyectos más importantes que tiene Antel de aquí a fin de año. Y en Tacuarembó, ¿qué localidades están previstas? En Tacuarembó inauguramos hoy Sauce de Batoví y Paso Bonilla. Nos estamos preparando para habilitar Rincón de Zamora, Paso de los Novillos y Cerro del Pastoreo antes de fin de año, y en fibra óptica San Gregorio de Polanco, Balneario y Porá, y la zona urbana de Los Molles en la ciudad de Tacuarembó para este mismo año en materia de fibra óptica.